Música Muchas gracias y bienvenidos a este segmento deportivo para hablar en primer lugar lo que hacíamos referencia ayer pero ahora en más profundidad en referencia al torneo de softball que tuvo la Universidad Nacional de Río Cuarto hablamos de la Copa Río Cuarto 2017 en la rama femenina, ya repasamos rápidamente cuál fue el resultado pero ahora conocemos más en profundidad cuál fue el balance de lo deportivo y de lo organizativo de este torneo con la palabra de Adriana Sordi quien es jugadora e integrante de la Comisión del Softball de la Universidad Nacional de Río Cuarto Se desarrolló dentro de todo con todas las expectativas que teníamos en horarios, en orden el clima nos acompañó, unos días hermosos y bueno los equipos están muy contentos por la organización y por todo lo que les pudimos ofrecer la verdad que nos han dado muy buenas referencias post-torneo más allá de los resultados deportivos y bueno en eso estamos todos incluidos los que estamos en softball porque bueno trabajaron todos desde los más chiquitos hasta los más grandes, bueno los varones haciendo planillaje estadísticas que fueron también jugadores, también trabajando en la cantina, ayudando con todo el tema de las pelotas, la organización y bueno también uno de nuestros árbitros de Río Cuarto que pertenece a la Asociación Argentina de Árbitros de Béisbol y Softball bueno él se encargó de toda la logística del arbitraje y también salió todo perfecto el nivel en general muy bueno, muy bueno todos los equipos vinieron preparados para la ocasión algunos con refuerzos que se les permitió para subir el nivel la final fue de un nivel espectacular, todos mirando y viendo buen softball y bueno en nuestra universidad se notó mucho crecimiento en las chicas la verdad que han entrenado y estuvieron atentas a todo, a todos los detalles con muchas perspectivas para crecer así que bueno nosotras quedamos en el quinto lugar pero bueno ya te digo, dando batalla y se notó un crecimiento enorme en todas en el turno de los varones para el fin de semana largo de noviembre también vamos a desarrollar un torneo con ocho equipos de los cuales ya hay muchos interesados tenemos equipos de Paraná, de Bahía Blanca, de Buenos Aires, de Mendoza que bueno que ya están preguntándonos para venir así que ya estábamos con toda la organización de eso Adriano Sordi trazando un balance de esta Copa Río Cuarto 2017 y adelantando lo que va a ser en noviembre la Copa en la rama masculina de softball pasando a otro tema tenemos que hablar también de lo sucedido el fin de semana porque visitó a Río Cuarto quien es el DT, el entrenador de la selección argentina de fútbol femenino nos referimos a Carlos Borrelo quien hizo una prueba de jugadoras más de 100 jugadoras de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto en la rama femenina se presentaron en la cancha de defensores Alverdi y allí se hizo una preselección de 15 jugadoras de esta liga de las cuales ocho pertenecen a los 12 equipos de la Universidad Nacional de Río Cuarto repasamos rápidamente quiénes son estas jugadoras en las tres categorías nos referimos a Sub-17 Silena Garay, Selene Montilla y Marilín Targueta mientras que en categoría Sub-20 Agustina Fernández fue la elegida en categoría mayor quedaron en esta preselección Melania Verón, Diana Elaguirre, Carolina Pazcuini y Valentina Lema vale mencionar que estas pruebas se van a realizar en diferentes puntos del país y luego habrá una nueva preselección, un nuevo corte para ya empezar los entrenamientos en septiembre en el predio de la AFA en Ezeiza así que felicitaciones a todas las jugadoras preseleccionadas y por último mencionar que mañana habrá actividad en lo que es el básquet femenino y también el viernes en lo que es futsal pero mañana estaremos con más detalles sobre estas actividades esto ha sido todo por ahora, muchas gracias ¡Gracias!